Pensando en lo que siento, en lo que estoy viviendo. Raúl Méndez, hecha corta, está enfrentando una terrible pérdida. Entérate qué es lo que está pasando en la vida de este actor a quien vimos en El Señor de los Cielos. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, este 2020 en definitiva ha sido uno de los peores años que hemos tenido que atravesar como seres humanos. Jamás en nuestra vida nos íbamos a imaginar que teníamos que enfrentarnos a nuestros peores miedos. Sin embargo, esta situación, esta afección respiratoria nos ha traído un gran aprendizaje. Y por supuesto, es apreciar a las personas que tenemos a nuestro lado. A nuestros seres queridos, estar más pendientes de ellos y tenerles por supuesto muchísimo más cuidado. Sin embargo, a pesar de que muchas personas han enfrentado la afección respiratoria, el confinamiento y esta enfermedad y han salido totalmente victoriosos, hay personas que también pues no han corrido con esta suerte que han tenido otros. Una de esas personas es nada más y nada menos uno de nuestros queridísimos primeros actores a quien hemos visto actuar en telenovelas como El Señor de los Cielos. Raúl Méndez está atravesando la peor situación que alguien se puede imaginar en su vida. Su padre, después de tantos años, da un último respiro. El padre de Raúl Méndez fue diagnosticado hace más de un mes de que estaba saliendo positivo a esta afección respiratoria. A pesar de que se le dieron todos los cuidados, pues este hombre logró salir victorioso de esta enfermedad. Sin embargo, este señor estaría totalmente renuente a ser entubado o mucho menos a ser enchufado a un respirador artificial a causa de la afección respiratoria. A pesar de que él atravesó por unos duros días, pues como les comenté, él logró salir de esta enfermedad. Y de hecho, uno de los comentarios que hizo Raúl Méndez fue el siguiente. Mi padre al final del día superó la afección respiratoria, que fue por lo que entró en un principio al hospital. Pero se fueron complicando otras cosas. Hubo efectos secundarios que ya no podía superar. Lamentablemente, sufrir. Entristecerme por una pérdida como tal, pues no, porque gracias a Dios he tenido una relación muy estrecha con mi padre. Y hasta la fecha la seguiré teniendo. Sin un cuerpo que abrazar, pero sí una persona que estará conmigo para siempre. Estas fueron una de las últimas palabras que utilizó el mismísimo actor para referirse a lo que había sucedido con su padre. Como ustedes pudieron escucharlo, pues básicamente su padre estuvo unos días bastante graves dentro del hospital. Sin embargo, con muchos tratamientos alternos y no necesariamente enchufarlo a una máquina o a un respirador artificial, que era básicamente lo que él no quería. Raúl Méndez también nos comentó que su padre no quería para nada, pues sufrir una enfermedad por un largo periodo de tiempo. Él desde un principio quería simplemente que se perdiera su vida por algo natural y sin dolor. Y que mucho menos necesitara un tratamiento de por vida. Otro de los mensajes que dio el mismísimo Raúl Méndez a través de Ventaneando fue el siguiente, donde él comenta pues que básicamente su padre estuvo dos semanas luego de salir del hospital muy activo y con mucha vida. Sin embargo, poco a poco se fue apagando. Él estuvo sus últimas dos semanas en casa, muy tranquilo, muy en paz. No sufrió para nada. No le hizo falta nada. Tenía todo lo que le hacía falta para sobrevivir. Pero creo que él mismo dijo, yo prefiero irme ahorita y no estar sufriendo por tubos y cosas que la estaban haciendo respirar. Amigos, realmente entendemos la situación que está pasando Raúl Méndez en este momento. Raúl llevaba una relación muy pero muy amena con su padre. Incluso él comentó también que en muchos proyectos donde él trabajó como en películas, su padre a pesar de ser el principal fan que siempre estuvo apoyándolo pues también actuó como extra en obras de teatro, películas y telenovelas que estuvo presente el primer actor Raúl Méndez. Me encantaría que ustedes pudiesen apoyar a Raúl Méndez con un corazoncito aquí abajo en los comentarios. Esto es Facebook Close Up y nos vemos en una próxima oportunidad.